¿Esto que usted solicita no se aproximaría a un control concomitante? No, no, de ninguna manera. ¿El acceso directo? No, no, no. Es, como le digo, nosotros... Por lo que pasó con Echegaray, le digo. No, no, no tiene nada que ver. Nosotros, cuando abrimos una auditoría, necesitamos, se define un objeto de auditoría. Si vamos a auditar determinado programa... Si usted entra directamente al sistema... ¿Verdad? ¿Cómo? No, perdón. Tiene la palabra el auditor. Le concedo una interrupción. No sabemos que, senador, le estoy preguntando si vamos a entrar al tema de un control... Él está... No, no estoy dialogando. Hice una pregunta por lo que trajo el auditor. Bueno, si quiere hacer uso de la palabra, me la pide, se la concedo. Le estoy dando... ¿Le concede la interrupción al senador Mayán? No, no. Simplemente yo digo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que la auditoría es el control POS. Entrar al sistema es entrar al dato permanente, ¿verdad? Y a lo mejor eso puede ser parte de la objeción que se tiene porque se entra directamente al control concomitante que tiene la CIGEM. ¿Puede ser eso o no? No, de ninguna manera porque nosotros tenemos definido un objeto de auditoría, un tiempo de auditoría. Es decir, nosotros, por ejemplo, de acuerdo a nuestras propias normas, podemos auditar hasta un mes antes del momento en que se abre una auditoría. Entonces, está definido el periodo. No podemos mirar concomitantemente la gestión porque se haría indefinido el trabajo. Es decir, el trabajo tiene, digamos, una fecha de corte. Ese es el punto, no sé si el auditor Rodríguez tiene. Antes de dar la palabra a Juan Forlón, tomamos nota del pedido.